Estoy como el cañón de las nueve que se dispara a su obra No le temo a la vieja después que ella esté sabrosa No le temo a la vieja después que ella esté sabrosa Me paso en Puerto Rico mirando nenas hermosas Me paso en Puerto Rico mirando nenas hermosas Soy un viejo enamorado que la edad no le importa Soy un viejo enamorado que la edad no le importa Pues todavía me encanta ver a una jovencita Pues todavía me encanta ver a una jovencita Moviendo bien la cadera con la faldita cortita Moviendo bien la cadera con la faldita cortita Y es que a mí todavía me provocan las mujeres Y es que a mí todavía me provocan las mujeres Y aunque ya no soy un lobo todavía ellas me quieren Y aunque ya no soy un lobo todavía ellas me quieren Gracias mi Dios Por un día más Ya a esta edad uno Tiene que cuidarse, brother Gracias al maestro Edgargo Irizarry El fuerte le metió en la pieza A esto, brother Como es el, sorrino, sorrino Machete, 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 machete Dale Nos vamos con algún momento de locura Te hiciste rojo otra vez Dame vida, Dios mío Déjame respirar un día más Gracias, gracias por todo